¡Ey, mira! ¡Ey, mira! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres de todo? ¡Hombres! Sin tu amor estoy perdido Y me marchas por ti Y te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón se dice bien Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal Quieres ser pobre, soy orgullo Porque si no te quiero Y si ya no me quieres Porque pobreza y doy yo En la guitarra El hombre de los dedos de oro Mira ¿Cómo toca esa guitarra? Imagínense cómo tocará su amor, ¿verdad? Por la espalda Románticos Yo quisiera verlos bailar Ya te fuiste de mi lado Que yo sufrirlo Que yo sufriendo Y si yo toco Yo lloradro Por esta prisión Por esta prisión Por esta prisión Si algún día Regresas Buscando felicidad Alguien Hasta el pobre Que él por siempre Llegará Y quiero presentarles Al futuro artista De Guatemala De todo Mi gran amigo ¿Cómo te llamas? No entendí nada Son bromas Es mi gran amigo Son bromas 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 Son bromas